Otra vez Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy le pido solo con mi voluntad Para amar a alguien de ilusión igual De saber una rosa que le regalas A la mujer que me gusta y me haga sustituir La ilusión que vale que mi corazón Me encontrará por una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Que aborrezco todo lo que sea mal Para la vida mía dime dónde estás Que me lo dé ganas de tus labios besar Para la vida mía dime dónde estás Que me lo dé ganas de tu cuerpo abrazar Le daré una rosa que le regalas a la mujer Que me gusta y me la suspira Que me gusta y me la suspira La ilusión que vale que mi corazón Me encontrará por una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Que aborrezco todo lo que sea mal Para la vida mía dime dónde estás Que me lo dé ganas de tus labios besar Para la vida mía dime dónde estás Que me lo dé ganas de tu cuerpo abrazar Que me lo dé ganas de tu cuerpo abrazar ¡Vale! Eso, 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 eso por supuesto Así que a seguir bailando A seguir disfrutando compadre Nosotras parejas porque esto está buenísimo Vamos, 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 que hay veces ¡Hey! ¡Hey! Música Que las cerezas están maduras eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios reposaría Y tu boquita día tras día más me queda Para abril o para mayo vendrá Un poquito de coraje me besará Para abril o para mayo vendrá Que te ofrezca la primera prueba de amor Y fútbol salero del cerro primo ¡Súbele! Báilame al estilo Tex-Mex ¡Támonos! Báilame al estilo Tex-Mex Y eso no sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios reposaría Y tu boquita día tras día más me queda Para abril o para mayo vendrá Que te ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo vendrá Un poquito de coraje me besará ¡Eso, eso! ¡Báilame al estilo Tex-Mex No hay más bonito en la vida Como ese que ahora yo siento Por eso con toda mi alma Canto por que ando contento Vamos a brindar señores Que quema el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Sírvanme de la gelera Hoy tengo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra Y mujeres de amontón Te beso a Dios que no te des Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Ya con esta me despido Ahí les dejo el aire entero Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera Como al dedo y serenata Seguimos la borrachera Agustín bajaba Agustín bajaba Bajaba caballo A ver a su chandra Que estaba en rio bravo Bonito caballo Que caí y me montaba Como era entendido A señas le hablaba Bonito caballo Que caí y me montaba Como era entendido A señas le hablaba Fue en una cantina Donde lo mataron En casa de su prima Ahí lo velaron Donde lo mataron Fue en una cantina Donde lo velaron Venga de su prima Palomita blanca Piquito dorado Por lo acusigarme Por enamorado Palomita blanca Piquito dorado Por lo acusigarme Por enamorado Como dice el primo Súbale compadre